Mira, principalmente sí, antes de contestarte a tu pregunta, yo quiero decirte que yo soy una de las personas que apuesta por que haya desarrollo comercial acá, en nuestra ciudad. Y yo sí estoy de acuerdo con que se genere el molde, pero lo que tú acabas de mencionar es que no existe la figura del desistimiento sobre una sentencia ya propalada por un juez de primera instancia. Los desistimientos en cuanto a las acciones civiles son antes o durante el proceso, pero no cuando he emitido una sentencia. Ahora, tú te puedes, tú como yo, como cualquier persona, se puede desistir sobre tu bien, pero no sobre un bien público. Ahí ya se está tipificando, desde mi punto de vista, creo yo, un delito. Esto lo confirmarán seguramente los abogados y supongo yo la sala en la que hay, porque acá ha habido una apelación por parte de Panamericana Colomera, y la sala creo yo lo va a desestimar porque en ninguna parte del código civil existe el desistimiento después de ya haber existido una sentencia. Yo pienso que acá ha habido algo de por medio, deben haber habido arreglos, porque no es posible sobre algo ganado, sobre un derecho, voy a desistirme por nada. Eso no existe. Ahí ya se podría estar tipificando colusión entre funcionarios y empresarios para lograr un beneficio. Bajo esta premisa, como te digo, voy a buscar el apoyo de algunos abogados y analistas para que, sobre medida, me hagan conocer el desarrollo de esto. Pero en lo personal sí creo que ya se está tipificando un delito y creo, creo yo que con esto, el señor Rory Mautino, ojalá no suceda, pero está con las horas contadas en la municipalidad, de existir ya una denuncia formal contra ellos. Ahora, pero lo más sorprendente es que este desistimiento lo haga presentar el procurador municipal. Sí, si bien es cierto que el procurador municipal es quien ejecuta este tipo de labores. Pero el procurador no es aquella persona que tiene que velar por los intereses del pueblo. Así es, pero el jefe del pliego es el alcalde y el alcalde debe haber tenido conocimiento. Y ojo, que yo esto me entero por los medios de comunicación que emitieron una sesión de consejo. Y la sesión de consejo, lo escuché a mi amigo Harry, lo escuché mencionar de que ellos no habían sido los responsables de esta presentación. Pero, ¿cuál es la función principal de un regidor? La fiscalización. Y entonces, por omisión también estarían comprometidos en un posible delito. Entonces, no creo, Harry, acá a través de estas cámaras te digo, tú eres un regidor joven, eres amigo mío. No te prestes para estas cochinadas, porque para mí acá hay algo que apesta. Y bajo esta premisa no se puede permitir que estas cosas estén sucediendo en nuestra ciudad.